Tomar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo, ya no me queda más nada Solo sin eso no encuentro respuesta a la tarde con mi almohada Y grata, donde has estado hoy un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por gente de riqueza y tú me da un olor Y grata, donde has estado hoy un poquito de ti Luché como león desde mi pobreza Por darte mi queza y el pago Me estás matando Los invitados ¡Chao! 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 ¡Chao!